Aplausos Así es, porque me gusta enseñar también Entonces, ahí estamos En matemáticas y ciencias naturales Tenemos un equivalente de 78 Y en inglés Tenemos alrededor de 71 estudiantes Me parece excelente idea Se tardaron mucho En implementarla Les ha beneficiado Definitivamente Es la oportunidad que muchos Como estaban diciendo No tenían Los libros Los libros Tienen que estar Feito Gracias.